y ellos prácticamente en la primera ocasión que han tenido pronto en la primera parte nos nos han cogido en una jugada muy típica en ellos balón largo el abajo delantero para el otro y han conseguido meter el partido se nos puso cuesta arriba y no no pudimos darle darle vuelta pero creo que tuvimos ocasiones suficientes como para al menos sacar algo algo más positivo que la derrota que sacamos en la primera parte creo que más o menos la segunda sí que mejor aunque la tuvimos mucho pero no pudimos aprovechar las ecuaciones pero bueno ahora seguir el balón no no quiso entrar en ninguna ocasión sí que es cierto que el partido no fue de los más brillantes que hemos jugado en cuanto a nivel de juego pero bueno ya te digo aún estando aún no estando también generamos los suficientes ocasiones como como para sacar algo positivo y llegamos a meter uno creo que podríamos empatar o ganar pero bueno no pudimos aprovechar las ocasiones ahora ya ha acabado el partido a pensar el jueves